Esto es DemoGracias, momentos que no olvidaremos de estos 40 años de democracia. 1994, con 19 años a cuestas, Omar Carrasco deja su casa en Cutralcó para cumplir con el servicio militar obligatorio en Zapala. Así es asesinado por superiores de su fuerza. El presidente Menem, en medio de la campaña para su reelección, firma el decreto 1537, que da de baja la conscripción. Termina así con casi 100 años de colimba. Corra, limpie, barra. 1986, el Mundial de México. Un torre vecino de sensaciones. La sombra en el césped del Estadio Azteca. La mano de Dios. La copa en alto llevada por su capitán Diego Maradona. Termina el gol con baile a medio equipo inglés. El relato de Víctor Hugo. El balcón de la Plaza de Mayo es demasiado. Gracias por el fútbol. Gracias por estas lágrimas. Sí, gracias, gracias. ¡Más bilete cósmico! ¿De qué planeta viviste? Para dejar el caginete a este inglés. Para que el país sea un puño apretado. Sigan conectados. En cualquier momento volvemos más con DemoGracias. Aquí en la televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.